Buenas tardes, hoy vamos a hacer un papalote de boh esponja de papel de china con cola de tela vamos a ver como va a quedar, este es el papalote que vamos a hacer, espero les guste, les vamos a decir como hacerlo vamos a iniciar en esta ocasión para hacer el papalote de boh esponja vamos a necesitar una regla o potes, o palillos plumón lápiz hilo pegamento tijeras y obviamente papel de china en esta ocasión yo ya tengo hecho una plantilla o un dibujo en una cartulina para, esto me sirve de base para nomas poner el papel encima y sobre de él marcar lo remarco lo remarco todo ya remarcado ya empiezo a pegarle los ojos hay que recortar los ojos, la nariz, la boca, los brazos, los hombros, la corbata todo el pantalón, todo hay que recortarlo de diferentes colores para pegarlo ahorita vamos a ver como yo ya lo tengo prearmado aquí ya lo tengo marcado como va a quedar le estoy dejando este pedazo en la orilla que es el que sirve para hacer los dobleces entonces ya lo tengo marcado ahora ya nomas hay que pegarle los ojos la nariz, la boca, los hombros hay que pegarle todo vamos a empezar yo en este caso ya tengo el fondo de los ojos ya tengo el ojo cortado ya nomas para pegarlo ya nomas los pego vamos a empezar ya embarrado procedemos a pegarlo más o menos en el lugar mi trazo que hice no es exacto es nomas el perímetro para tener una base ya lo demás ustedes ya lo van ya lo van haciendo como como vayan necesitando su su trazo y y Gracias por ver el video 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 Vamos a pegar la mano Gracias por ver el video Vamos a pegar la otra mano Gracias por ver el video Ya casi terminamos Vamos a usar el pincelín Con el pincelín Vamos a pintarle Vamos a pintarle Vamos a pintarle las cejas Prácticamente está terminado Me faltan aquí Los círculos Prácticamente está terminado la esponja Ahora vamos a pintarle Ahora vamos a pintarle Vamos a pintarle en esta vez Vamos a pintarle en esta vez En este papalote lo vamos a calar las colas Las colas de tela Aquí en Guadalajara no se usan las telas de cola Bueno en lo personal yo nunca les he usado Me están recomendando en otros videos Me están recomendando en otros videos que usemos las colas de tela En esta ocasión En esta ocasión En esta ocasión las vamos a hacer A ver como nos vuela A ver como nos queda Vamos a usar la regla Vamos a medir los palos Vamos a medir los palos Los palos los hice de Setenta y Setenta y ocho centímetros La mitad Perdón La mitad serían treinta y nueve Y treinta y nueve Vamos a marcarlos por la mitad Vamos a agarrar un pedazo de hilo De hilaza Viola Vamos a ponerlos Y lo vamos a amarrar Procurando que queden las dos partes para abajo Procurando que queden las dos partes para abajo Aquí lo único importante es Vamos a hacer el perímetro Lo único que queden las dos partes para abajo Y luego Vamos a mover la puerta Colocando Por la mitad Estaríamos Por la mitad Y luego Postero Tear 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 ya terminado de armar cortamos las puntas y ahora si proseguimos a pegarlo montamos y ahora si vamos a pegarlo nos vamos a juntar ya está ya está ya está ya está ya está Gracias. Listo, terminado. Falta pegarle unas cintas acá adentro para que no esté siendo esto el papalote. Y normalmente hay que ponerle una cinta de papel aquí donde vamos a hacer los agujeros para los tirantes porque como es muy frágil no los tira a romper. Entonces eso hay que hacerlo. Con cinta de esta hay que meterle aquí un refuerzo. Ahora sí, está terminado, ya está reforzado. Vamos a hacer los tirantes. Y ahora sí, a volarlo. Pero vamos primero con los tirantes. Vamos a hacer los tirantes. Vamos a hacer los tirantes. Vamos a poner las dos puntas iguales. Vamos a hacer un nudo. No muy apretado para que no se rompa el papel. Lo único que ocupamos es que no se recorra. Para que no se rompa. Para hacer los tirantes. Vamos a hacer los tirantes. Vamos a hacer todos los tirantes. Vamos a hacer el cerdo que quede más o menos al centro de los ojos. ya estan los tirantes terminados ya no mas posteriormente vamos a arreglar la cola ya en este caso ya la tengo cola de tela la vamos a usar aquí en Guadalajara no se usa la cola de tela se usa pura cola de papel o de plástico de tela no, vamos a usarla a ver que tal nos funciona y pues, hemos terminado espero les guste y les sirva vamos a a volarlo, a ver que tal nos va vamos a ver ¡Gárralo! ¡Ándale! ¡Ándale aquí! ¡Ándale! 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 ¡Vale, píjalo luego! ¡Déjalo levanto! ¡Ves! ¡Suéltale, Lilo! ¡Mami! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno, hijo! Te hablan, hijo ¡Hijo, hijo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Había un agua! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Gárralo fuerte! ¡Ándale para arriba! ¡Ándale! ¡Jálale! 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 ¡Jálale!